La población sigue acatando el llamado. Los padres de familia llevaron a sus hijos mayores de 12 años al megacentro de vacunación a aplicarse la primera dosis contra el COVID-19. Pues para mí excelente porque los niños son los que más están expuestos ahorita prácticamente. Tranquilamente me la puse. ¿Qué llamados desean a los demás niños para que se animen? Pues les hago el llamado que se las ponga porque es una prevención para uno. El ministro de Salud catalogó de positiva la asistencia de los menores a aplicarse la dosis. A mí me da alegría definitivamente el observar cómo se acercan con su familia, de observar cómo se acercan con todos en equipo para poder salir adelante ante esta enfermedad. Por otra parte el funcionario aseguró que la variante Delta que ya fue detectada en El Salvador tiene una implicación en el aumento de la transmisión. Tiene la característica de aumentar su transmisión o la facilidad de contagio hasta un 64% según ciertas literaturas que se han mencionado a nivel internacional. Y esto es un dato muy importante porque nos demuestra cómo esta enfermedad ya no solo puede llegar a contagiar a tres o cuatro personas de cada uno de los contagiados, sino que puede incrementar ese contagio hasta ocho o diez personas. Se refirió a los síntomas que causan esta variante que ya ha sido detectada en al menos 90 países. Dentro de las principales sintomatologías está el dolor de cabeza, un dolor de cabeza constante, sostenido, también incrementos en la temperatura y también tos continuo. Es muy importante el mencionar, existen también efectos relacionados a fatiga, cansancio, dolores articulares, también existen procesos gastrointestinales que están en un segundo peldaño, pero suelen ser unas características muy importantes estas primeras tres que menciono. Dijo además que todas las vacunas aplicadas en El Salvador tienen la misma efectividad para lograr la inmunidad colectiva. A la fecha se tiene conocimiento de que todas las vacunas que están en este momento en el país tienen las condiciones necesarias para proteger la letalidad y la enfermedad grave del COVID-19. También se ha demostrado que varias de estas tienen un efecto bastante duradero en el organismo para generar esas defensas. Según las estadísticas del gobierno, a la fecha se registran más de 87.400 casos confirmados y más de 2.600 personas que han fallecido por esta enfermedad. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.